El Pleno del Senado aprobó la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores. Esta tiene por objeto mejorar el estado nutricional, así como de prevenir las enfermedades vinculadas con una alimentación deficiente y proteger la salud en el ámbito ocupacional de hombres y mujeres que presten un servicio subordinado a personas físicas o morales. La ayuda se podrá efectuar mediante el uso de vales impresos o electrónicos en comedores, restaurantes u otros establecimientos de consumo de alimentos. También, durante la sesión, el presidente en turno dio entrada a la iniciativa del titular del Ejecutivo Federal para establecer el mando único policial. Asimismo, turnó la iniciativa a las Comisiones de Estudios Legislativos II de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública para su análisis y dictamen correspondiente. El presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones y otros senadores montaron una guardia de honor y depositaron una ofrenda floral ante la estatua de Belisario Domínguez con motivo del 97 aniversario luctuoso del legislador Chiapaneco, Coordinación de Comunicación Social, Senado de la República.